estoy en comunicación con el senador Luis Adolfo Flores senador nacional por Pando ex gobernador que ayer fue eh violentado fue agredido en la marcha por Bolivia convocada por el líder Evo Morales. Luis ¿Cómo está usted? ¿Nos puede comentar la agresión cobarde que sufrió ayer eh producida por gente allegada a fin o gente del gobierno? Bueno sí efectivamente eh estábamos circulando con una avanzada para ver eh como siempre ¿No? Eh nuestra delegación eh para Panduro hacia Panduro con un minibus lamentablemente en Vila Vila habían como ochocientas personas detenían los carros, revisaban si llevaban banderas del MAS, o impala, o si llevaban alimento. Entiendo que a otro grupo de Chuquisaca le quitaron sus alimentos, ¿No? Eh y a nosotros pues nos deshicieron en minibus prácticamente con cientos de piedras, ¿No? Eh un compañero está con está con baja médica por una semana creo, no sé cuántos días, pero está bien dañado su cara con con las piedras ligaron. A nosotros nos o con patadas y puñetes, con mucha violencia, nos sacaron, habían mujeres, había una señora embarazada de cuatro o cinco meses promedio. Luis, ¿Usted considera que lo reconocieron como senador nacional o que fue eh al azar esta agresión? Sí, 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 no, 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 nos detuvieron, vieron una bandera, ellos son, que ellos son los de la marcha, dijeron, y uno me identificó y dijo, este es el senador masista, este es el senador masista, Flores, él me identificó y todo el mundo empezó a gritar. Claro, la gente del minibus eh gritaba, no, no, se dejaban sacar, pero al final, al poco a poco fueron sacando los empujones, ¿No? Al final me sacaron también a mí, ya el minibus ya estaba sin vidrios prácticamente, le estaban sacando la llanta, no han sacado la llanta, el minibus, el minibus, y bueno, eh, nos han agredido, eh, al compañero, un compañero le le dieron en la en la piedra en la cabeza, empezó a sangrar, y ahí alguien apareció allá, ya no los dañen más, algo nos dijo, y bueno, había periodistas que no firmaban. Luis, ¿Usted notaba que esta gente estaba borracho, drogada? Estaban alcoholizados, se notaba que no estaban en sí, ¿No? Eh, pero parecían funcionarios públicos, yo considero que le llamaron medios autoconvocados por prensa, y ahí intervino un viceministro de cooperativas mineras, Mauricio Guzmán, él decía en un medio de prensa, y llegué a Pila Vila con autoconvocado, que me disculpe el viceministro, pero yo percibo que no era cualquier persona, era un, era un punto de control, de asaltos de delegaciones que iban a sumarse a la marcha. Fueron fuerzas de choque, no fue la ciudadanía. Irregular, irregular, exactamente, grupos de choque, ¿No? Que estaban organizados para parar la movilidad de las delegaciones y asaltarlos, porque nos robaron mochilas a varias delegaciones, ¿No? Eh, hubo prácticamente un robo de algunos vienes, ¿No? Y bueno, nosotros estábamos con la marcha totalmente pacífica, permanentemente, ¿No? Y estos funcionarios públicos, bueno, espero que se le, que se le estamos a nosotros en el tema de la denuncia penal, y espero que el defensor del pueblo garantice el derecho a la protesta, porque nosotros estamos protestando contra la falta de políticas al tema económico. Luis, el gran interrogante que que tengo yo, ustedes como legisladores pueden hacer una petición de informe escrito al gobernador de Oruro, John Bedia, porque si sabían que la marcha comenzaba en Caracoyo, iba a pasar por sectores del departamento, me imagino que también el gobierno regional, no digo que sea cómplice, pero por lo menos tendría que brindar las garantías para una manifestación masiva. Mire, en realidad el el control de la del del lugar de la vila era del gobierno nacional, más que el del gobernador de 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 petición, porque había en ambos lados llegaron a eso de la una a dos de la tarde eh cientos de movilidades policiales, ¿No? Cientos, por lo menos había en cada en cada parte del tramo, tanto de La Paz como de Oluro, unas ochenta, cien, habían miles de policías, y la intención era, por supuesto, primero enfrentar con estos supuestos autos convocados que estaban decididos a todos, no supuestamente hasta combinabilita, y que intervenga la policía y que obviamente despliega o dejara la marcha esa era la intención que tenía entonces nosotros vamos a intentar hacer petición de informes pero lamentablemente no sale nada de peticiones en realidad todas nuestras posibilidades de fiscalizar según la constitución no se respeta por los ministros y bueno eso está avalado por unos vocales del Tribunal Constitucional de la Paz pero bueno es parte de la violencia de la violación a la constitución y a los derechos humanos que existen pero bueno. Incluso lo hizo hecho no fue aislado porque hoy escuchaba a la senadora de Cochabamba Silvia Solís dijo que ella fue atacada y estaba con la diputada Pamela Terrazas esta gente siniscrupulosa ataca mujeres niños ancianos le da lo mismo. La última pregunta ¿considera acertado la decisión de del líder Juan Evo Morales de retirarse de esta marcha para evitar quizás sectores de que con odio vayan a agredirlo? Por dos cosas creo que es acertada uno he podido ver en televisión esta mañana en todos los medios de prensa desplegados ministro y viceministro ¿no? En los medios de prensa donde tienen auspicio seguramente los gobiernos el gobierno y bueno el ministerio correspondiente y hablaban que el culpable era Evo Morales de las posibles muertes que puedan existir etcétera etcétera ¿no? Bueno Evo Morales finalmente es la voz del pueblo el pueblo ha pedido el pueblo tiene hambre el pueblo. Como se dice jurídicamente doctor buscaban un chido expiatorio y para el gobierno no era el presidente Evo. Por ese tema por ese tema creo que es importante eh me pareció acertada la retirada de de del presidente Evo y segundo y hay información que iban a intentar tomar la vida del presidente. Algún momento iban a buscar infiltrados para tomar la vida del presidente Evo Morales o sea están decididos absolutamente. Disculpe y esto no es descabellado porque vimos que hubo dos atentados felizmente frustrados contra el expresidente Trump y también hace años un atentado también felizmente frustrado hacia Cristina Kirchner dos veces presidente argentina esto si pasó en Estados Unidos en Argentina bien puede pasar en Bolivia. Sí mire eh entiendo que esa es la intención del gobierno está muy muy descontrolado y eh también existe la información de que van a intentar sembrar dinamita eh en eh movilidades y y lugares donde eh llegue a dormir eh lo lo no y que lo era marxista no están buscando cómo detener marxista o se quieren quieren deshacerla o disculpe o quizás sembrar droga para volver a vincular a Evo con el narcotráfico no 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 bueno lamentablemente se cortó la comunicación pero más que todo a los marxista para detener a armas no a partir de la noche entendemos hoy no sé si me escucha sí entre cortados pero lo importante es que usted está denunciando ante la comunidad internacional que que el gobierno está recrudeciendo el ataque hacia esta caravana pacífica como usted bien lo claro sí aparte eh se va a intentar en la noche eh bueno atacarlos con 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 petardos con dinamita para no dejarlos dormir entonces eh quieren cansarlos no pero en vez de en realidad de buscar eh que se eh un poco se dejaga o atemorizar a la marcha creo que lo que están haciendo es que se suben más gente eh permanentemente se están sumando o siguen llegando delegaciones de todo el país y queremos creemos que va a ir eh permanentemente aumentando y va a llegar una buena cantidad a la ciudad de La Paz ojalá sea así no esto es por por Bolivia esto es por por las reivindicaciones económicas sociales institucionales y bueno ojalá que eh continúe esta manifestación pacífica la marcha. Muchas gracias y quiero cerrar con una frase de gran líder argentino el tres veces presidente Juan Domingo Perón que decía la fuerza es el derecho de las bestias a quien le corresponde esta frase que se haga cargo muchísimas gracias Luis muy amable como siempre. Gracias. Chau chau.